Música Baby on the way now feels the pain Feels the pain Baby on the way now feels the pain Feels the pain Your perfect imperfections Como esa mierda de no dejarme hablar Lo dejo como los chuchos, lo dejo yo un pancho Si no me dices ver me piro ya mamá Black velvet, red lipstick on it La vida alegre, mi Michelle Pfeiffer con el lunar de Cindy Crawford Mi Dessert Eagle apuntando al cráneo Como si fuese necesario Franceses en utilitarios La follaría todo el rato Natasha Moshley La fallaría de inmediato Consciousless Y arrepentirme después con todo lo que conlleva Volver a volver a volver Como ese pulso a distancia Como la altivez de la arrogancia Hoy me hago viejo si recuerdo su estancia Como en mi cama su fragancia Y mañana ya si eso hago la colada Quizá me olvides de la almohada Quizá me olvides de la almohada mamá Y yo me quedo con tu cara The perfect imperfection Tu coño con mi lengua tan lejos Soñaba que espiaba tu reflejo Desde la rendija de la puerta y me tirabas besos Estás hecha de natillas y tartas de queso Intentaba hacerme un guiño, me voló los sesos Esta letra dice cosas que me callo cuando hablamos Pero siempre pienso, tú ya sabes eso Estás tan buena que hasta de tu ropa tengo celos Que tus ojos son mi infierno que me lleva al cielo Desde el día que te conozco vivo en un continuo celo Limpiándome el deseo y la vergüenza en un pañuelo God damn, si te sueño me sabe todo a coño Haces que me sienta tan pequeño Gigante al mismo tiempo Girl, your body's my temple Todo ha terminado, todo está confuso Y ya no lo recuerdo, todo está difuso Y ahora todo ha terminado, todo está confuso Y ya no lo recuerdo, todo está difuso Perfect, perfect Todo está difuso Baby, on the way, that feels the pain Feels the pain Baby on the way, that feels the pain Feels the pain Baby on the way, that feels the pain Feels the pain Baby on the way, that feels the pain Feels the pain Gracias por ver el video.